reproducción y manejo de ovas de trucha arcoiris, el cual corresponde al módulo número seis, experiencias en el cultivo de trucha. Queremos recordar a nuestros participantes que la emisión de los certificados correspondiente al módulo cinco se ha realizado en el transcurso de esta semana que está concluyendo y se ha remitido a los correos que han sido registrados. Sin embargo, también es importante mencionar que existe una pequeña, un pequeño porcentaje de de correos que no han sido correctos y han sido rechazados. Así que, por favor, yo le nos le pediríamos que cualquier inconveniente que tengan puedan eh eh enviar su consulta al correo que siempre aparece que es digecateta arroba gmail punto com. También informarles antes de continuar con el evento que la forma de registro para acceder a los certificados es a través del link de registro que se envía al finalizar la presentación de los ponentes. Se le pide por eso que esa esos datos que se registran sean correctos para no tener problemas a la hora de remitir los certificados. Gracias. Respecto al curso de hoy, en esta oportunidad, es el curso denominado Reproducción y Manejo de Ovas de Trucha Arcoiris, estará a cargo de un invitado especial, un invitado de la de la de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nos referimos al doctor Iván Valdebenito Isler, que nos presentará sus experiencias y conocimiento en el proceso reproductivo de la trucha. También contaremos con la grata compañía de un profesional muy querido por la hija de cadeta y que ahora viene en representación del CITE. Nos referimos al biólogo Gimael Guaman Romani, que nos acompañará en esta oportunidad en la sección de panelistas para emitir un comentario al final de la presentación, como ya es costumbre en estos formatos de los sábados de agricultura. A continuación, vamos a presentar los perfiles de nuestro ponente y panelista del día de hoy. Nuestro ponente es el doctor Iván Valdebenito Isler, que es profesor de la Universidad Católica de Temuco en cátedras asociadas a la fisiología, mejoramiento genético y reproducción de organismos acuáticos. También es investigador responsable de proyectos con ICIC para la investigación aplicada en el manejo reproductivo de peces nativos e introducidos con fines comerciales, científicos y biológicos. Ha participado en más de cincuenta artículos científicos en revistas de YIS y es creador de tres patentes de invención. Es director del SPIN Unidad de Biotecnología Acuícola, Bioacui. Ha asesorado a empresas de la salmonicultura, chilena, peruana y colombiana, así como en la reproducción de la cobia para empresas en Panamá y Colombia. Es colaborador permanente de equipos de investigación de la Universidad del Sur de Bohemia en la República Checa, de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Agricultura de Torre de la Sal en España. Con el CENARAC de Argentina, ha participado también con la Universidad del Magdalena en Colombia, con la Universidad de Santa Catarina y la Universidad Estatal de Maringá en Brasil y es miembro de la Sociedad de Agricultura de Chile y actualmente es secretario de la Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo. Nuestro panelista es el biólogo Gimael Huaman Romanín, que es biólogo con la especialidad de ecología y recursos naturales, egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con estudios de maestría en gestión ambiental y biodiversidad. Es consultor, operador, formulador y ejecutor con más de catorce años de experiencia en la actividad acuícola en truchas y peces amazónicos, con capacitación internacional en cultivo superintensivo. Desempeñó el cargo de responsable de acuicultura de la Dirección Subregional de la Producción en Anahuaylas, Apurímac. También ha sido responsable de la Unidad de Transferencia Tecnológica Brain del Fondepest, residente del proyecto truchas y peces amazónicos en gobiernos locales, director de pesquería de la Dirección Regional de la Producción en Apurímac, consultor acuícola para el PENIPA, miembro del Consejo Consultivo del Programa Voluntariado Técnico en Agricultura de la Facultad de Pesquería de la Universidad Férico Villarreal y representante del Consejo Regional del Terceavo Consejo Regional de Nayacucho del Colegio de Biólogos del Perú en la Comisión Nacional de Pesca y Agricultura. Ha sido director ejecutivo de la empresa IPACAN-SAC y actualmente es coordinador de la Unidad Técnica Acuícola Pesquera del Cite Callao ITP. Para dar las palabras de bienvenida en el presente evento, tenemos el agrado de invitar al ingeniero Oscar del Valle Ayala, que es director de la IJREC y que cuenta con reconocida trayectoria en el proceso productivo de la trucha para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Oscar del Valle. Bien, muy buenos días. Primeramente, saludar a los acuicultores activos y potenciales, colegas, futuros colegas y público en general. Y agradecerles muy especialmente al experto internacional, el doctor Iván Valdebenito Isler, el ponente del día de hoy, es un ponente de alto conocimiento en la parte acuícola a nivel mundial. En ese sentido, el Fondepes, en el marco de sus competencias funcionales en acuicultura, buscando impulsar y promocionar el desarrollo del crecimiento de la acuicultura, ha tomado a bien desarrollar el presente curso de producción y manejo de ove de trucha, arco iris. Para tal fin, se ha convocado a uno de los principales expertos latinoamericanos en trucha que ahorita nos está presente, el doctor Iván Valdebenito Isler. Doctor, le agradecemos en nombre de Fondepes y en nombre del país su valiosa participación el día de hoy y esperamos a todos los participantes que estén atentos a la ponencia, hagan sus consultas técnicas y sobre todo veamos que la principal alternativa es la acuicultura y el país tiene que impulsar fuertemente. Hoy en día se habla de la seguridad alimentaria, pesca y acuicultura y cambio climático. Y para eso nosotros tenemos que estar presentes y estar muy preparados. Agradecemos nuevamente al ingeniero Valdebenito e igualmente al biólogo Gimael por su participación en calidad de apoyo acá como panelista y a todo el público general que nos visite el día de hoy en los sábios de agricultura que vamos a estar expectantes a las inquietudes que tengan ustedes el día de hoy en este gran evento. Nuevamente reiterarles mis saludos al doctor Iván Valdebenito Isler por su valioso aporte el día de hoy y adelante, muy amable, gracias. Gracias ingeniero del Valle. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle pase al doctor Iván Valdebenito. Adelante doctor. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles a todos, a todos los amigos de Perú y de Latinoamérica. Veo que hay bastante gente, así que para mí encantado de colaborarles en este proceso tan bonito de no solo capacitar a la gente de su país, sino también a todos quieran conectarse. Así que para mí es un orgullo y feliz de colaborarles, como siempre he estado en otras oportunidades en su país, así que un agrado como siempre. No sé si ven mi presentación. Sí, sí se puede visualizar la presentación. ¿Va bien? ¿No se podría hablar un poquito más alto para que se escuche un poco bajito? Ok, me acerco más a la cámara. Y también se ve más claro porque las presentaciones que ustedes tenían se veía borroso. ¿Se ve claro lo mío? Sí, se ve claro. Perfecto, perfecto. Bueno, un gusto de presentarles esta charla de reproducción y manejo de oas de trucha arcoiris. Y solo contarles que he tenido la suerte de conocer y trabajar varias veces en Perú, conocer su cultura, por supuesto, su gastronomía, y disfrutar de los desayunos del altiplano y probar comidas típicas de ustedes donde lo he pasado muy bien. Así que un gusto de tocar nuevamente este tema con ustedes. Yo vengo de la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, a 700 kilómetros de Santiago, y ahí está nuestra facultad, somos una universidad católica, ahí está nuestro símbolo, la cruz, y al lado es el perfil de un árbol típico de nuestra región que es la Araucaria. Un árbol, se han encontrado especímenes de 1.800 años de edad en nuestra zona, y muy importante para la cultura mapuche de nuestro país. Por eso es que está nuestro símbolo, la cruz, y también la Araucaria. Nuestra universidad imparte programas asociados a lo que es la ciencia agropecuaria, y en lo que son las carreras de pregrado, dictamos hasta hace un tiempo atrás, las carreras de ingeniería y técnico en agricultura, y hoy en día todos esos tópicos están asociados a un programa de doctorado en ciencias agropecuarias, donde trabajamos fundamentalmente en esta unidad experimental que ustedes ven aquí, principalmente en aguadulce, donde tenemos diferentes tamaños de estanque, y se hacen estudios de digestibilidad, y por supuesto también de reproducción en sistemas recirculados pequeñitos, donde podemos trabajar mucho con todo lo que es el desarrollo embrionario de las especies salmonidas de interés, y sistemas como estos, cada estanque tiene 30 litros de tamaño solamente, para trabajar con especímenes pequeños y hacer experiencias proyectables a especies de mayor interés, por supuesto. Así que quería contarles esto porque en nuestra actividad reproductiva tenemos lo que llamamos nosotros un gameto móvil, y con él trabajamos en terreno, con lo que es los productores, habilitados con microscopios, con software, y opciones de capacitación también dentro de él, porque tenemos mucha demanda en todo lo que es, como dice nuestro logo ahí, en nuestro gameto móvil, manejo de gametos de peces, tenemos bastante experiencia en salmonidos y también en especies nativas. Nuestro laboratorio de imágenes con microscopía de epifluorescencia, estereomicroscopio, con software, donde trabajamos esencialmente hoy en día con estudiantes doctorales, pero por supuesto son todos bienvenidos a nuestras unidades. Y ahora entramos al tema de la trucha, un pequeño comentario acerca de lo que es el ciclo de vida de la trucha, donde comienza con la fecundación, y después se desarrolla todo lo que es el, se produce el desarrollo embrionario hasta la eclosión, donde en esta etapa, es una etapa crítica para lo que es el desarrollo, cuanto más pequeño es un organismo, más delicado es, y más dependiente de las condiciones ambientales y de manejo que se tenga, una vez que se absorbe esta estructura que es el saco vitelino, el pez ya necesita empezar a comenzar a alimentarse y regularmente la primera alimentación se produce alrededor de las 470 unidades térmicas acumuladas, este es el promedio diario de temperatura sumado en el tiempo transcurrido, si tengo 10 grados Celsius serán 47 días aproximadamente, y necesita comenzar a alimentarse a pesar de que ya tenga un día, un 20% de su saco vitelino, para transformarse en una levín, que en un tiempo estará alrededor de 300 gramos, que ya es lo que principalmente he visto que se produce en Perú, lo que se llama la trucha ración o trucha panza, para transformarse después en un reproductor y así seguir el ciclo. Uno de los factores más importantes para la cría de la trucha, y particularmente lo que son hacer reproducción en trucha, es la calidad del agua. Si yo no tengo la calidad de agua ajustada a los requerimientos físico-químicos que tienen estos peces, yo no voy a poder hacer reproducción de ellos, porque a pesar de que toleran muchos distintos tipos de dieta, muchos tiempos en ayunas, toleran muchas enfermedades, son capaces de tolerar mucho manejo de repente, nuestros estudiantes de repente manipulando las truchas las hacen volar, y cuando las pasan de uno a otro, ellas producen sin embargo una buena calidad de gametos. Entonces, lo clave para la producción exitosa de truchas, de ovas de trucha, como decía el título, es la calidad del agua. Y esta calidad de agua, para la sobrevivencia, depende, como ustedes ven, de una serie de factores. Por supuesto, el manejo, el tipo de alimento que yo le doy, pero todos los otros están muy asociados a la calidad de agua. Y eso significa que cuanto más pequeño es el individuo, más delicado es con los requerimientos de esta calidad de agua. Si yo no tengo un espécimen reproductor, va a tolerar bastante todos estos factores. Pero si es un embrión pequeño, una larva, una levín, va a ser cada vez más sensible. Y particularmente para los procesos reproductivos, es súper importante el factor temperatura. ¿Por qué razón? Porque los peces regularmente tienen un preferéndum térmico para crecer. Lo vamos a ver en la diapositiva enseguida. Que en el caso de la trucha es de 15, 16 grados más o menos. Y otro preferéndum térmico para la reproducción. Que normalmente tiende a ser más bajo de lo normal. Entonces, como lo muestra esta diapositiva, tiene varias especies aquí. Todavía no está la trucha, así que va a aparecer enseguida. Si ustedes se fijan, varios salmónidos, varias especies de agua dulce como el pejerrey, el odontesteponariensis, la tilapia, el lenguado, el scostalmus maximus, el turbot. Siempre el preferéndum térmico para reproducción es más bajo que el de crecimiento. Entonces, si yo tengo, quiero hacer crecer, quiero engordar peces, tengo que fijarme en su preferéndum térmico para crecer. Si quiero reproducir, tengo que preocuparme del preferéndum térmico para la reproducción. Ahora muestro la trucha, Oncorrincus micis. Yo sé que tenemos un staff muy disperso de gente que está escuchando. Entonces, voy a usar la nomenclatura científica y también la vulgar. Entonces, la trucha arcoiris, su nombre científico es Oncorrincus micis. Y como ustedes ven, su preferéndum térmico es entre 8 a 11 grados. Según la literatura, mi experiencia me dice que es de 8 a 10. Entonces, si yo quiero reproducir trucha y producir embriones y alevines de buena calidad, debo tener menos de 10 grados Celsius. Si quiero engordar y hacerlo crecer, para hacer un buen negocio, adecuado y rentable, debo estar cerca de los 16, 17 grados. Esto no significa que con 14 no lo voy a poder hacer. Con 14 grados. Significa que me voy a demorar más tiempo en alcanzar los tiempos de cosecha. Entonces, esa es la primera que debo yo fijarme. ¿Qué temperatura tengo? Lo comento esto porque en dos oportunidades que me ha tocado ir a trabajar a Perú, la gente ha querido producir embriones con aguas que ocasionalmente llegan a 12 grados Celsius. Y eso no es una temperatura dentro del rango óptimo para la reproducción de esta especie. Entonces, temperaturas frías, me sirve para producir reproductores, para producir embriones y alevines de buena calidad. Temperaturas altas, cercanas a los 16, 17 grados, esto me sirve para engordar. Y tendré que comprar los alevines o los embriones, como sea. Entonces, también recordar algunos conceptos de que los salmonios, donde está la trucha arcoíris, tienen un tipo de ovario muy particular. Vi yo dentro de la lista que aparecía, por ejemplo, alguien que decía que era pescador artesanal. Este ovario es muy distinto a lo que regularmente uno observa en los peces marinos, porque el ovario gimnovárico, como se llaman, de la trucha y de todos los salmones, es un ovario abierto. Si ustedes se fijan, aquí no se ha abierto, no se ha hecho ninguna disección al ovario, sin embargo, se ve que los ovocitos están todos abiertos y expuestos a lo que eventualmente era la cavidad abdominal de ese pez. Entonces, cuando la hembra ovula, suelta sus huevitos, ellos van a caer a la cavidad abdominal, como lo muestra esta lámina. Este es el ovario ahora, que se achicó mucho, porque después de la ovulación se achica mucho. Todo eso es el ovario. Y todos los ovocitos están ovulados. Fíjense, estos son los ciegos pilóricos que están apoyados en contacto con el tracto digestivo del pez. Y aquí andan dando vuelta los ovocitos. Caen a la cavidad abdominal del pez. Entonces, si alguien es pescador artesanal, se habrá dado cuenta que los peces que ellos capturan, no todos, pero la mayoría de los peces marinos tienen otro tipo de ovario que se llama cisto ovárico y que es un ovario como un globo. Cuando la hembra ovula, suelta los huevitos, quedan dentro del ovario. Aquí no. Estos ovocitos quedan fuera del ovario. Por eso que facilita mucho lo que viene, que es el desove, que yo voy a mostrar en unos momentos más. ¿Cuáles son los temas que me pidieron a mí para comentar y discutir con ustedes estos seis? Y los vamos a ir analizando uno por uno para cumplir con los objetivos que me pidieron. Determinación de la madurez. ¿Cómo sé cuando el pez está maduro? Lo primero, empiezan a aparecer los colores nupciales que regularmente la línea lateral se pone de color rojiza y particularmente el opérculo cuando ya comienza la madurez. Pero, ¿qué necesito para producir estos peces? En general, esto es muy variable cuánto crecen los peces. Yo llevo 37 años trabajando en esta industria. En un lugar, he visto hasta truchitas de 300, 400 gramos que se desoban. Pero, un buen tamaño, de ahí hacia arriba, bueno, desde los 800 gramos para el primer desove y he visto hasta de 8 o 10 kilos de peso, truchas, al segundo año de edad. Entonces, en ese sentido, perdón, no al segundo, al tercer año de edad. Son truchas de madurez tardía. Y regularmente las truchas empiezan su primera madurez, la sembra, al segundo año de edad. Entonces, al segundo año de edad debieran estar en su primer desove y lo mínimo ideal es que tengan 800 gramos. Eso les va a dar un tamaño de osito sobre los 3 milímetros y eso ya es aceptable desde el punto de vista de manejo de las larvas cuando nazcan. con una fecundidad relativa según lo que describe Stey, un investigador que yo sé que ha estado trabajando con ustedes en Perú también, alrededor de 1.800 huevos por kilo de pez. Densidad y ojalá que no superen 25 kilos por metro cúbico como máximo. Va a tener una alta sobrevivencia con esto. Un caudal requerido eso significa una o dos veces el volumen del estanque renovado por hora. Si tengo estanque de un metro cúbico tendré que ponerle por lo menos un metro cúbico por hora de flujo a ese estanque. Niveles de oxígeno a la salida del estanque entre 4 a 5 milígramos por litro. He visto salir 2 milígramos por litro en los estanques de repente pero obviamente los peces están estresados no van a comer bien pero entre 4 y 5 es aceptable particularmente cuando se trabaja a pequeña escala. Porcentaje de alimentación a los peces que van a ir a reproductor es alrededor de 0.5% del peso corporal por día entonces eso me va a permitir que un pez de un kilo tenga que comer 50 gramos de alimento al día aproximadamente. Los tipos de estanque he visto desde estanques de tierra de madera de concreto de fibra de vidrio lo importante cualquier forma sirve lo importante es que el estanque tenga la menor cantidad de puntos muertos que se llama si es cuadrado regularmente en las esquinas van a tener poco renovación de agua entonces si es cilíndrico ese mismo estanque de fibra de cemento lo que sea el agua se va a ir renovando muy bien de manera que aquí no importa la forma del estanque lo importante es que tanto yo renuevo ojalá todos los puntos del estanque en el agua permanentemente se esté renovando no hay mayor profundidad de un metro metro y medio no necesitan más de eso justo una sobrevivencia de 80% desde alevinaje de 4,5 gramos aproximadamente hasta los 2 kilos y una relación entre macho y hembra de un macho por cada 4 o 5 hembras es suficiente bastaría el semen tiene tanto espermatozoide tiene alrededor de 10 a 20 mil millones de espermatozoides por ml eso significa que con una gotita de semen de los machos de mi piscicultura yo podría fecundar todos los ositos de una piscicultura con toda facilidad por lo tanto se nos requieren muy pocos machos entonces siguiendo el tema de la madurez como sé que el pez ya está madurando además de los caracteres sexuales externos que ustedes veían hace un rato de la línea lateral y el opérculo enrojecido el poro genital es un muy buen indicador de que la hembra efectivamente está madura sexualmente que ya está ovulada porque esto es como las vaquitas donde la vaca le avisa al toro que está en su periodo de celo lubricando y generando una irrigación sanguínea especial se vuelve hemorrágica la vulva de la vaca y además genera hormonas lo mismo hace el pez pero uno lo ve en las hembras como ven ustedes aquí un tamaño bastante grande del poro genital y en los machos es un poco más pequeñito porque la salida del semen no necesita un mayor diámetro pero el mayor indicador el más importante de los indicadores para saber que una hembra está lista para extraerle los bobocitos es que su abdomen se encuentre laxo esté blando y uno lo toca yo le digo a mis estudiantes esto es como una bolsita de agua que yo puedo detectar y lo siento que el abdomen ya no está duro como cuando estaba con los colores nupciales el poro genital bien dilatado ya pero estaba duro cuando la hembra ovula se vuelve tan blando como se observa aquí en esta diapositiva lo ideal es hacerlo bajo el agua para que la hembra no se estrese tanto esto a largo plazo genera un beneficio de producir huevos de buena calidad ya lo vamos a ver en un rato entonces ya sé que la hembra está ovulada ¿por qué? porque tiene el abdomen muy lazo muy blando eso significa que soltó los huevitos el segundo tema que me pidieron fue cómo lo desobo y extraigo el semen y los bobocitos en las hembras hay dos métodos los métodos no letales yo sé que en Perú no usan el método letal no se sacrifican pero y me alegro que estén libre de enfermedades complejas pero aquí en Chile todos los reproductores que se que se utilizan para extraer huevos y semen para sacar descendencia en la mayoría de las veces se le hace un examen ictiopatológico a los grupos de reproductores o a cada uno de los reproductores en el caso de los salmones prácticamente todas las empresas sacrifican a todos sus reproductores para sacarle los huevitos porque hay que tomar muestras de riñón de hígado de corazón de vaso a veces entonces espero que no pero también existe la opción de trabajar con métodos letales los más utilizados que son no letales que no es necesario matar el animal es el masaje abdominal también se le puede inyectar un poco de aire porque cuando hay muchos peces que sobar el trabajador pierde un poco el cuidado y hace frío ya dije yo que los salmones y la trucha en particular ah perdón ahora veo que aparece ahí abreviado el tai trucha arcoiris como yo no veo la letra aquí porque tengo puesta una barra trucha arcoiris aparece abreviado como tai entonces en el caso de la trucha arcoiris que se reproduce con agua fría hace mucho frío y la persona pierde la sensibilidad y lo aprieta mucho por eso es bueno el desove con aire se le inyecta aire u oxígeno y eso empuja suavemente los bobocitos hacia el poro genital y eso genera bobocitos de muy buena calidad y también en algunos lugares aquí en Chile más asociada a la parte turística dejan que las truchas se reproduzcan solas en el ambiente y hacen un manejo de toda la población lo puse ahí como los desove espontáneos que ocurren en los peces marinos pero aquí en Chile se produce principalmente con fines turísticos entonces un masaje abdominal suave si la hembra está madura vean la línea lateral rojita el poro genital muy dilatado como los bobocitos están sueltos en la cavidad abdominal basta con que yo haga un masaje desde la cabeza hacia la aleta caudal voy a poder sacar con mucha facilidad los bobocitos no hay que presionar porque si yo aprieto mucho se revientan los bobocitos y ya vamos a ver que pasa con ellos entonces esta es la forma más fácil de sacar los bobocitos particularmente de la trucha que es una especie hiterópara eso significa que se va a reproducir varias veces en su vida hiterópara en cambio los salmones del pacífico como el salmón cojo el salmón chinú el salmón cereza etcétera son especies semelpara eso significa que se van a reproducir una vez y se van a morir por eso que hay que cuidar mucho los reproductores de trucha regularmente la gente utiliza dos o tres de sobe de la trucha nosotros en nuestra estación experimental tiempo atrás usábamos hasta cuatro veces los de sobe de la trucha pero ya eran peces muy grandes la gente se cansaba mucho y teníamos que usar un sistema de sobe esta foto es un poco antigua pero este es una hembra y es bastante grande pesaban ocho o diez kilos de peso porque eran de tres hasta cuatro veces y para sacarle los bobositos se utilizaban estos desovadores hechos con madera muy rústica con un poco de esponja en el interior para que no se maltraten los peces y así la persona se cansa menos y puede hacer el masaje como lo está haciendo ahí mi amiga Dennis en su desovador entonces esta tablita de aquí se puede manipular fácilmente y se sube o se baja dependiendo del tamaño de la hembra y la verdad que es muy práctico y la gente lo utiliza bastante bien para no agotar tanto hay empresas que soban al día mil mil doscientos reproductores no siempre hay trucha porque recuerden que en Chile o les cuento en realidad Chile solo el 8% de los salmones que se produce son truchas se produce principalmente salmón del Atlántico alrededor de un setenta por ciento y alrededor de un doce por ciento más son un veintidós por ciento perdón es salmón cojo y solo un ocho por ciento es trucha arcuida en Chile se produce muy poca trucha entonces se sube una gran cantidad y para los machos lo mismo este es un salmón cojo ya porque mis fotos de trucha son muy antiguas porque como les comentaba con trucha como se produce poco en Chile las fotos más nueve de mejor calidad son con salmón este es un salmón cojo ahí no se ve pero está apretando el abdomen la persona en esta zona y ven que salta un chorro de semen la trucha como les decía tiene entre 10 a 20 mil millones de espermatozoides por huevito insisto una gotita de esta tiene suficientes espermatozoides para fecundar todos los huevos que adquiere necesita producir Perú por ejemplo Chile para salmones y trucha todo lo que necesita es mil millones de huevitos mil millones y esto tiene 10 mil millones por ml o sea nosotros necesitaríamos en Chile un ml y nos va a sobrar el 90% de los espermatozoides y que lo manejáramos bien también se puede sacar con cánula a veces los peces no dan mucho semen esto es salmón del atlántico pero si yo compro estas cánulas que son las que se utilizan para humanos más finitas también puedo hacerlo con trucha cuando no producen mucho semen pero la trucha produce abundante pero quería mostrárselo para que sepan que se puede hacer de esa manera ¿cómo evalúo la calidad de estos gametos? de los ovocitos y de los espermatozoides aquí voy a tener que profundizar un poco en temas más técnicos más científicos me van a perdonar quienes no 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 hayan escuchado acerca de estos temas pero súper interesante que lo supieran también así que voy a hablar de las cosas más simples a las cosas un poco más complejas en general ¿cómo puedo evaluar la calidad de los ovocitos? ya mirando los ovarios de los peces que se murieron etcétera o los dentro del ovario antes de que ovule yo puedo hacer un buen análisis por ejemplo aquí se nota muy bien que ya tengo ovocitos muy pequeñitos y otros más grandes y otros que están blanco están atrésicos atrésicos significa que el huevito ya se murió se echó a perder por lo tanto no lo voy a tener ya una vez que saco los ovocitos también los puedo revisar con un pequeño microscopio lo pueden ver yo les voy a mostrar y la calidad de los embriones o de las larvas que aparecen por lo tanto esto es tiene una serie de factores multifactorial que lo que regula la calidad de los ovocitos es difícil puede ser el alimento el estrés los afecta la calidad de agua dentro de la calidad de agua la temperatura ya lo dije yo es muy importante entonces por eso que es importante evaluar cómo va mi proceso obviamente yo no voy a matar truchas para verle los ovarios pero de lo que se muere es bueno ir revisando cómo van los ovarios en su formación por ejemplo estos son ositos de salmón pero se ven exactamente igual en trucha si ustedes se fijan son bastante homogéneos en tamaño aquí se ve un poquito más chico pero se ve en color y tamaño muy homogéneo esta es una hembra que va muy bien está comiendo bien no está estresada y los ovocitos que va a producir estos son de buena calidad en cambio hay otras hembras como esta estos ovocitos que están aquí este y ese son los como deberán ser en esa época alrededor de dos milímetros de diámetro en cambio estos que se ven más blancos más pequeños son ya porque se están echando a perder y estos que están acá un poco hidratados también están envejeciéndose y esta hembra no va a producir ovocitos de buena calidad por lo tanto si muchas hembras están de esta forma yo tendría que preocuparme porque algo está pasando que una hembra parezca así no hay mayor problema pero yo debiera ir evaluando regularmente qué pasa con con la calidad de los ovocitos de mis hembras aquí tomamos unas fotos en nuestro laboratorio porque justo encontramos esta de una hembra de salmón cojo que estaba ovulando se fija este es un folículo ovárico adentro está el ovocito y aquí ya se rompió y esta hembrita está está visto ahora de frente y se ve la perforación que tiene el folículo ovárico y el ovocito ya está por salir y ahí ya salió y queda el folículo post ovulatorio se llama esto es como el cuerpo lúteo en los mamíferos siguen produciendo hormonas para que la hembra reabsorba todo lo que no se ovuló y el ovario prontamente se empieza a preparar para empezar un nuevo desove el desove en las truchas va a ocurrir en periodo de invierno esto está ocurriendo en invierno entonces y ya cuando viene la primavera se aumentan las horas de luz y de temperatura la hembra tiene que empezar a prepararse para el desove el próximo año alrededor de 7 8 meses después por lo tanto tiene que a través de estos folículos post ovulatorios insisto esta es una especie que tiene otro formato pero en el caso de la trucha hace lo mismo comienza a producir hormonas para reabsorber todos los restos de ovocitos y que el ovario quede listo para ser ovulado el próximo año si ustedes se fijan estos son ovarios también de salmones pero fíjense lo que muestran las flechitas negras aquí hay ovocitos que no se ovularon ya se ven medio blancos envejecidos vean esta otra de la derecha todos estos ovocitos ya no se ovularon y que quede uno que otro en una hembra no pasa nada pero si son tan numerosos como estos es porque esa hembra viene estresada y probablemente los ovocitos no van a ser de buena calidad y eso es importante verlo porque la gente dice profesor se nos están muriendo los embriones y en realidad no es que se estén muriendo los embriones es que los ovocitos venían de mala calidad y nunca se fecundaron así debería quedar este es el ovario de voy a sacar la flechita este es el ovario y así debería quedar un ovario después de la ovulación prácticamente vacío porque todos los ovocitos se ovularon esa hembra se manejó bien se trabajó bien con ella y seguramente la calidad de ovocitos que va a producir van a ser de buena calidad esta es una trucha fíjense aquí está su resto de ovario los ovocitos como les comentaba en la cavidad celómica en la cavidad abdominal dando vuelta aquí están los ciegos pilóricos el estómago se ve ahí como es una especie hiterópara que se reproduce varias veces en su vida pueden ver aquí las flechitas negras que muestra dos ovocitos envejecidos que eran de la temporada anterior que seguramente ella no ovuló y esto es interesante de discutir si yo una hembra no voy a ocupar sus ovocitos este año porque a veces la hembra ovula muy chiquitita al año de edad están no sé de 300 gramos yo tengo que tomar esa hembra anestesiarla y después que ovuló sacarle los ovocitos y botarlos porque si se los dejo adentro van a estar todo este color amarillo y eso probablemente se puede hasta morir esa pobre hembra que hay que tener cuidado en cuanto a la calidad del del ovocito es que este gráfico de Stey del año 89 de trucha arcoiris aquí está graficado el día cero y en esta parte se muestra el porcentaje de fecundación que tendrían sus ovocitos si ustedes se fijan el día cero considerado como el día de la ovulación es cuando menos fertilidad tiene el ovocito o no cuando menos tiene pero es cuando la fertilidad es baja ahí entonces eso significa que yo no tengo que tomar la hembra justo el día que ovuló sino que si se fijan cuatro días después es cuando se alcanza la mayor fertilidad es una flechita que quise hacer entonces yo lo que debo hacer es que tomar la hembra ver si ovuló y no es necesario sacarle ese mismo día los ovocitos sino que la puedo dejar un par de días más porque seguramente los ovocitos van a mejorar su fertilidad como ven ustedes hasta cuatro días después con bastante una mejora importante de su calidad y esto es importante porque esto depende de la temperatura si mi temperatura en mi piscicultura es alta este periodo obviamente no va a ser de cuatro días probablemente sea de menos entonces por eso que es súper importante para que la hembra tenga una buena ovulación yo necesito menos de diez grados Celsius y nosotros lo que hemos visto en Trucha Arcoíris que hasta siete días después de la ovulación tal como lo muestra aquí siete días si tengo diez grados Celsius van a ser ochenta unidades térmicas acumuladas que tiene o sea hasta ochenta unidades térmicas yo voy a voy a poder tener una fertilidad buena ¿ya? si tengo cuatro grados en mi piscicultura van a ser diez días prácticamente que voy a tener las truchitas con buena calidad de ovocitos por eso que es súper importante la calidad de la temperatura para tener una calidad de huevos adecuada en mis peces muchas veces hay que transportar los ovocitos a distintas pisciculturas y el transporte es súper importante aquí en Chile se guardan porque se espera el diagnóstico histiopatológico de los peces que está don Cristian San Martín que ha hecho algunas clases también para gente de Perú entonces yo las guardo a baja temperatura y con mucho oxígeno y soportan fácil 24 horas de transporte los ovocitos un buen análisis de los ovocitos qué tan buenos son es tomar un estereomicroscopio la gente normalmente le dice lupa ponerla en luz transmitida y yo voy a ver como este ovocito que está acá la mayoría de las gotas de grasa el mitelo es esencialmente una fosfolipoproteína y tiene bastante grasa por lo tanto si se fijan estos ovocitos tienen sus gotas lipídicas más o menos homogéneas en toda su superficie eso significa que están de buena calidad en cambio cuando aparecen estas manchitas significa que ya se empiezan a coagular las proteínas y el ovocito empieza a perder calidad esta es una calidad aceptable satisfactoria como dice Mansur en un trabajo que publicó en 2008 y este análisis lo hago muy rápido pongo 20 30 ovocitos en una cápsula de PET y lo pongo con luz transmitida y observo su calidad ya cuando aparecen ovocitos que tienen un margen transparente eso significa que todas las gotas lipídicas están fusionando en uno de los polos y gran parte del citoplasma va a quedar de color transparente de aspecto transparente y eso significa que ese ovocito no se va a fecundar pero absolutamente imposible y los otros ya están como ven ustedes con signos de sobremadura esta hembra ya tiene todos sus ovocitos malos y obviamente no tiene sentido fecundarla porque se van a perder todos esos ovocitos y va a ser tiempo voy a contaminar el ambiente etc ¿qué pasa con los machos? también puedo ver su calidad también la calidad del macho es multifactorial distintos factores desde la genética hasta la alimentación la temperatura por supuesto el manejo etc y los principales parámetros para medir calidad es la motilidad en el caso de los peces qué capacidad fecundar tiene y qué tan viable están esos espermatozoides además de otras técnicas que yo les voy a mostrar ahora que cada vez se hacen más tecnológicas esta es una foto cuando me tocó ir al año 2007 a la piscicultura de Chucuito y ahí almacenamos semen en una nevera y lo mantuvimos no recuerdo como 48 horas aquí en Chile se guarda hasta una semana con súper buena calidad nosotros hemos publicado algunos trabajos hasta 18 días lo almacenamos todavía con el semen motil y de buena calidad pero sí es importante analizar esto son le voy a mostrar unos trabajos que nosotros hemos publicado en castellano porque el inglés no toda la gente lo maneja pero súper interesante para que vean cómo afecta el almacenamiento a los espermatozoides muy breve y muy simple nosotros usamos para medir la velocidad de la motilidad no sólo calcular qué porcentaje de espermatozoides se mueve o el tiempo que se mueven estos espermatozoides sino también usar un software que mide la velocidad de los espermatozoides este es un software que nosotros un equipo más que un software un equipo que compramos en la Universidad del Sur de Bohemia en República Checa aquí está el doctor Sergei Boric-Pollet ya le voy a mostrar unos trabajos que él hizo y yo puedo ver cómo se mueve el espermatozoide y medir la velocidad este sistema ya está un poco antiguo hoy en día hay unos sistemas CASA se llaman Computer Analyze Spam Activity que pueden medir la velocidad de los espermatozoides hay unos muy modernos así que nosotros ya usamos poco esto porque es muy lento el proceso y el doctor Boric-Pollet que estaba ahí recién él me dio fíjense en la línea roja que eso es con trucha vean las velocidades que toman los espermatozoides cuando están el primer segundo seis segundos y doce segundos después de que se activan no lo he dicho pero estoy acostumbrado que los estudiantes ya saben esto los espermatozoides si yo los miro cuando están en el testículo no se mueven solo se van a mover cuando tomen contacto con el agua dulce o con el líquido celómico o el activador espermático que yo uso entonces cuando recién los activo fíjense que están alrededor de ciento cincuenta ciento setenta micras por segundo en el caso de la trucha en lo rojo a los seis segundos ya bajó a cien y a los doce segundos ya está un poquito más de sesenta a distintos hertz que se miden o sea ¿quién le está diciendo esto? los diez primeros segundos cuando yo voy a fecundar son los más importantes porque no saco nada la gente normalmente lo deja cinco minutos fecundando no si los diez primeros segundos lo más importante démosle treinta segundos en un minuto sería más que suficiente esperar para ya agregar agua y proceder a la parte de fecundación que no me lo pidieron en esta parte pero con treinta segundos un minuto de tiempo de contacto entre los bobocitos y los espermatozoides es más que suficiente porque los espermatozoides van a dejar de moverse dentro de los diez primeros segundos veinte segundos y eso lo muestra aquí el doctor Boric-Pollet con su trabajo también es súper importante el cómo yo almaceno estos espermatozoides aquí están almacenados a distintos pH siete coma tres en negro y ocho coma cinco de pH en las barras blancas y si ustedes se fijan si yo activo los espermatozoides y fecundo con ellos si ustedes se fijan cuando uso un activador artificial por supuesto el semen que guardé a pH de ocho coma cinco es mucho mayor significativamente mayor que cuando lo guardo siete coma cinco no importa qué agua use para activar los espermatozoides esta agua de la llave mucho más la diferencia esta es agua deionizada sin iones mucho más la diferencia y esto es el fluido ovárico el líquido celómico con el que vienen los huevitos acompañados eso mejora bastante más y cuanto más fluido ovárico tengo este cincuenta por ciento fluido ovárico se mejora mucho la fertilidad por eso uno puede usar un activador artificial aquí pero si tengo harto fluido ovárico mejor todavía porque el fluido ovárico o líquido celómico es un muy buen activador espermático no solo protege al ovocito sino que activa al espermatozoide y y aquí está lo que yo les decía cuando yo guardo el semen refrigerado a cuatro grados celsius fíjense esto se guardó voy a sacar la la plumita el desde un día hasta doce días se guardó el semen y si ustedes se fijan aquí esto es lo que se llama el potencial de membrana mitocondrial qué tanta capacidad tiene el espermatozoide para moverse si ustedes se fijan a medida que paso desde el día uno hasta el día doce esto va perdiéndose la mitocondria la mitocondria es como el motor del espermatozoide por lo tanto en la medida que pasan los días de almacenamiento ese motor se va echando a perder y no mueve a los espermatozoides lo mismo pasa con la integridad de la membrana plasmática la membrana se va rompiendo cuando se almacena mucho y aquí lo pueden ver exactamente lo mismo lo contrario ocurre cuando se oxidan los espermatozoides estos oxidarse que se van echando a perder también en la medida que avanza el tiempo esto va al revés van subiendo los niveles de anión superóxido se van oxidando los espermatozoides y se van deteriorando por eso regularmente las pisciculturas los almacenan siete días y no más de eso porque ya después se empiezan a echar a perder este es un trabajo que hizo una estudiante de Magister con nosotros en el laboratorio y está publicado en una revista en castellano así que si a alguien le interesa lo puede bajar en el archivo de medicina veterinaria muy interesante porque está muy simple y qué hace qué pasa cuando se almacena por distinto tiempo este es un análisis en un citómetro de flujo y discúlpenme la gente que desconoce estos conceptos pero la base es muy simple se lo voy a explicar en este cuadrante esta maquinita cada puntito de estos es un espermatozoide o sea que hay millones de espermatozoides y cuando están en este cuadrante de aquí en esta zona es porque están vivos los espermatozoides y tienen su membrana plasmática sanita íntegra en cambio fíjense cuando se empiecen a deteriorar van a empezar a migrar al cuadrante de arriba a esta parte entonces a los cuatro días fíjense cómo ya aparecen muchos espermatozoides en el cuadrante de arriba eso significa que se le rompió la membrana plasmática ya al cuarto día tengo bastante al día 8 bastante más y al día 12 casi todos están en el cuadrante de arriba entonces con esto uno evidencia cómo se van deteriorando los espermatozoides durante el almacenamiento probablemente estos espermatozoides se pueden mover entonces yo no solo tengo que quedarme en la motilidad si tengo esta herramienta lo puedo usar para que no solo vea que los espermatozoides se mueven sino que también que tenga la membrana íntegra porque a la hora de fecundar no lo van a poder hacer si su membrana no está íntegra y así se pueden medir muchos parámetros yo solo le estoy mostrando en forma muy general muy básica como fecundo bueno la naturaleza la hembra solo va a soltar va a poner o desobar sus bobocitos cuando estén las condiciones adecuadas y el macho obviamente va a ir a botar su semen para fecundar estos bobocitos cosa que no ocurre en la naturaleza por eso que es súper importante y le explicaba lo que estaba viendo recién que nosotros tenemos que generar y poder identificar en qué momento la hembra tiene los bobocitos de buena calidad porque puedo perder la mejor hembra si la saco en el momento en que ella ya sobrepasó su madurez los bobocitos y los voy a echar a perder solamente y aquí se está fecundando artificialmente muy rápidamente se distribuyen los espermatozoides porque hay que tener cuidado esto no es en 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 salmonios pero ocurre lo mismo en todos los peces la mayoría la mayoría de los peces tienen un orificio en la cascarita del bobocito y ese orificio se llama micrópilo y es por donde entran los espermatozoides por lo tanto tiene que entrar solo un espermatozoide porque aquí dentro donde yo estoy dibujando la línea roja esa es la membrana del bobocito lo que yo dibujé entonces el primer espermatozoide que toque aquí va a activar todo el desarrollo hay todo un proceso ahí interesante pero no lo vamos a describir ahora lo importante es que llega el espermatozoide ahora ¿por qué es importante esto? es como que yo necesito abrir una puerta y tengo que encontrar el hoyito donde va la llave porque si no la encuentro no voy a fecundar no voy a poder abrir la puerta entonces eso es súper importante cuando nosotros tenemos esos bobocitos transparentes que están sobre maduros están además de transparentes están muy hidratados por lo tanto si yo los manipulo inadecuadamente se rompen y si si se rompen esto la entrada aquí se va a llenar de grasa de proteínas y obviamente los espermatozoides no van a poder entrar y voy a bajar la fertilidad entonces por eso es mejor que esas hembras que tienen muchos de esos bobocitos no fecundarlas y si lo voy a fecundar tengo que tratarla con muchísimo cuidado porque si no se me van a echar a perder los pocos bobocitos buenos que tengan esa hembra esto lo pongo siempre como ejemplo este es un huevo de gallina y lo que nos toca cocinar a mí me toca hacer los huevos en la mañana a mis hijas y uno observa esta estructura blanquita que está ahí ese es lo que se llama el blastodisco que es donde el espermatozoide tiene que tocar para que se active el desarrollo embrionario bueno los salmones en el caso de las truchas las truchas tienen exactamente el mismo tipo de huevos estos huevos se llaman telolecíticos ricos en vitelo en nutrientes y si ustedes se fijan este también este es un osito de de salmón cojo las truchas tienen exactamente lo mismo que se ve esto blanco y esto ya se ve que tiene dos divisiones aquí una y dos eso significa que ya se fecundó y eso yo puedo saber que ya partió bien el proceso denme un minuto que mis gatos están molestando y quieren que le abra la puerta disculpen pero me estaban distrayendo mucho los gatos y no solo están mis gatos sino dos gatos de mi hija entonces yo cuando veo esta estructura blanca si está dividida como se nota y esto no está visto en el microscopio si se dividió es porque eso se fecundó y ese es el mejor momento de saber cuántos ovocitos se fecundaron efectivamente entonces yo para saberlo con más facilidad este es nuestro laboratorio puedo poner bajo el estereomicroscopio los embriones le saco la cascarita eso es lo que se llama el corion ahí lo rompimos un poquito y se observa en el microscopio y esa estructura blanca si ustedes se fijan parece como un trébol eso significa que ya tiene dos divisiones dos divisiones que me muestran de que efectivamente se fecundó ese ósito entonces nosotros regularmente después de en el caso de la trucha a las 12 horas después de fecundar más o menos yo ya puedo ver si estos blastodiscos están fecundados o no como los miro con más aumento estos dos de arriba no se han fecundado y los de abajo este de acá ya se fecundó tiene dos blastómeros porque están separados por el primer surco de clivaje estos de acá tienen cuatro blastómeros tienen dos surcos de clivaje entonces yo puedo saber muy tempranamente cuánto se fecundó y eso es súper importante porque la gente de la industria realmente dice profesor se están muriendo los embriones en la incubación tengo alta mortalidad y nosotros la analizamos y en realidad no tienen alta mortalidad lo que tienen es baja fertilidad entonces este es un dato súper importante de tener presente esto lo hemos hecho esto es la piscicultura chucubito uno lo puede hacer no tan temprano como lo que yo mostraba y lo puede hacer con ácido acético al 10% o con vinagre y observado con un poco más de detalle lo que está haciendo el señor si se fijan estas dos flechas negras estos dos embriones se ve que tiene una estructura blanca y ese ya es el cuerpo del embrión el tubo neural del embrión que se está formando y eso es porque se fecundó en cambio si miran las flechas rojas se ve que el blastodisco está tal cual no se alargó por lo tanto eso no se fecunda entonces tomo una muestra rápida y cuento según Bromach y Kumar Anatunga del año 85 ellos dicen que es suficiente 20 embriones analizados por cada hembra y voy a tener una idea de qué pasa con la calidad de esos ositos de esa hembra entonces se puede hacer muy fácilmente esto pero bastante tardío estamos hablando de esto casi dos semanas dependiendo de la temperatura por supuesto pero uno podría adelantarlo usando el método que yo le estaba mostrando antes y la industria lo hace muchas empresas nosotros le prestamos servicios para evaluar esa fertilidad durante la incubación aquí reitero de nuevo la importancia del referéndum térmico para reproducción en el caso de la trucha lo ideal por lo que yo he visto son los 8 grados celsius cuanto más cerca de los 8 grados celsius yo esté cuanto más cerca de eso esté mi calidad embrionaria que voy a tener es mejor cuanto más bajo esté se empiezan a producir problemas aparecen siameses y lo mismo si estoy hacia arriba de la temperatura ideal de manera que siempre alrededor de los 8 grados yo voy a tener la mejor sobrevivencia la mejor calidad embrionaria en el caso de la trucha arcoíris y aquí están los tiempos y las unidades térmicas acumuladas que repito las unidades térmicas acumuladas para los que no tienen formación acuícola es la sumatoria de la temperatura promedio que yo tengo y hay una relación que no es absolutamente directa pero a mayor temperatura más corto el desarrollo embrionario aquí está nuestra trucha marcada esta lámina la voy a volver a mostrar con la parte que está negrito ahora porque vamos a ir avanzando entonces si yo voy a incubar a 8 grados celsius yo para llegar al estado de embrión de ojos pigmentados eso significa que ya está bien firme ese embrión necesito 175 unidades térmicas acumuladas para nosotros normalmente lo que hemos visto en nuestra zona son 210 pero como estamos citando un trabajo de edward tiene 175 pero regularmente nosotros ya a las 210 unidades térmicas uno ve el ojo normalmente si yo tengo 10 grados celsius para hacerlo fácil eso son 17 días de incubación aquí está el desarrollo completo de la trucha arcoiris en toda la fase de incubación si tengo 10 grados celsius son 31 días alrededor de 310 unidades térmicas y si ustedes se fijan a mayor temperatura yo regularmente tengo si tengo mayor temperatura las unidades térmicas acumuladas para su desarrollo son relativamente bajas o menores por eso le decía yo la relación no es absolutamente directa porque depende también de otros factores por ejemplo de la concentración de oxígeno si el oxígeno es bajo el desarrollo va a ir un poco más lento también hay empresas que para controlar los hongos de los embriones le ponen agua con un poco de sal también retrasa un poco el desarrollo pero ustedes ven que hay una relación directa mayor temperatura menor tiempo de desarrollo y hay que tener cuidado con las malformaciones las malformaciones embrionarias en los peces no solo en salmones son multifactoriales pero en el caso de los de los salmones que no desohan espontáneamente dentro de los estanques ya la gente que trabaja con peces marinos como mi colega y amiga la doctora Adriana Rodríguez que veo que está escuchando me está bromeando por el tema de mis gatos que le fui a abrir la puerta los peces marinos regularmente ellos desohan espontáneamente dentro de los estanques en cambio los salmónidos no por lo tanto hay que sacarle los ovocitos podría yo entonces si no le saco a tiempo los ovocitos no la desobo la hembra a tiempo voy a perder calidad por eso el envejecimiento de los ovocitos o la sobremadurez como quieran llamarle es un factor súper importante en la salmonicultura o en la truchicultura porque además de todos estos factores esto es clave yo puedo tener el mejor pez la mejor hembra pero puedo tener la bajísima fertilidad porque no lo saqué a tiempo entonces una vez que fecundé entro al proceso de incubación esto es una buena hembra porque aquí en todo esto se observan dos ovocitos que no se fecundaron ahí hay uno que se puso blanco y aquí hay otro que ya se puso blanco esto es muy rápido cuando los ovocitos están muy sobremaduros ya se ve se ponen muchos ovocitos blancos e incluso si ustedes miran cuando las pisciculturas son del agua de buena calidad como en esta se puede ver que tienen en el centro un puntito blanco ese es el blastodisco que en general está mirando hacia arriba para poder verlo bien tengo que ponerlo en ácido acético o en stockard que es un fijador a los ovocitos y ver si se fecundaron o no si son embriones o no entonces pero las pisciculturas que tienen buena calidad de agua se puede ver clarito el blastodisco a veces aunque no la segmentación un sistema de incubación combi que le llamamos aquí en Chile vean como está el empecito cuando recién parte ya ven bastantes ovocitos muertos en esta parte que es una hembra normalmente aquí van poniendo en distintas partes las hembras y después de un par de horas ya parece bastante más oscura porque se empieza a acumular mucho fango mucho sedimento y los embriones pasan a ser una especie de filtro y se llenan de embriones tenemos unas fotos maravillosas de microscopía electrónica que cuando quieran saber de estructura de Corion podemos hablar bastante de eso pero ahora estamos en cosas más generales pero son como un filtro retienen mucho y no hay forma de retener el sedimento si alguien dice en mi piscicultura hay bastante sedimento siempre pero yo lo puedo reducir con decantadores con filtro etcétera eso es verdad se puede reducir pero nunca eliminar por completo porque las partículas de limo son de no sé he visto gente que trabaja con filtros de 5 micras y rápidamente se filtra se satura el filtro perdón se filtra no se satura el filtro y además a 5 micras las bacterias que hay en los ovocitos que nosotros hemos visto tienen menos de 2 micras por lo tanto van a pasar por esos filtros aunque estén limpios entonces es súper complejo yo puedo reducir los sedimentos pero nunca los voy a eliminar ¿ya? ¿qué debo hacer para incubar? baja luminosidad que no se muevan porque los embriones son muy débiles particularmente al inicio cuando el blastodisco está todavía sin cubrir completo el ovocito ustedes vieron que los ovocitos son grandes por lo tanto aquí estas son fotos un poco antiguas de incubación el sistema de incubación oscurecido poca luz ahí ve que tienen una ampolleta que es móvil y la van llevando donde yo quiero trabajar el resto se ve absolutamente oscuro eso es importante no es necesario que esté absolutamente oscuro porque en el fondo del río es verdad que hay menos luz y el embrión se protege un poco con este seguimiento que se va cubriendo encima pero la mayoría de las empresas lo dejan absolutamente oscuro bueno no es malo pero tampoco es una necesidad absoluta las baterías de incubación pueden ser de distintas formas colores materiales lo que ustedes quieran pero lo importante es que en el caso de los incubadores horizontales como estas bandejas que nosotros se usan mucho en Chile es que yo tengo estas bandejas de incubación con estos alerones para generar un efecto de surgencia que se llama upwelling en inglés que el agua surja hacia arriba de los ovocitos y los atraviese a todos o puede ser al revés también pero regularmente el agua va desde abajo hacia arriba y las va a ir bañando a todas estos son los incubadores hip-tecna en la piscicultura chucubito cuando me tocó ir allá el año 2007 y esto si ustedes miran las bandejas de este sistema el agua entra desde atrás por debajo surge aquí pasa por esta parte del de la bandeja y se va por la orilla hacia la bandeja siguiente o sea también hace ese upwelling esa surgencia lo mismo hacen los baldes son sistemas artesanales baratos con los que yo puedo construir mis propios sistemas de incubación ahí se alcanzan a ver aquí en el de la derecha abajo los embrioncitos y el agua está llegando desde abajo hace la surgencia y va a salir después el mismo sistema que tienen los subyards de distintos tamaños ustedes pueden ver ahí el agua está surgiendo rebalsando por aquí y de ahí se va al sistema de desechos se puede asociar muy bien con estos subyards los sistemas RAS el sistema de recirculación de agua de manera que el agua viene desde abajo por ahí el agua sube se viene por aquí y sale por una de las orillas de ese borde dentro de los de los más modernos están estos Hemp Touch que son súper interesantes porque se puede hacer hasta la absorción de saco en estos sistemas y eso son equipos bastante costosos pero permiten sin duda hasta la absorción de saco dentro de los sistemas que tienen ya lo voy a comentar tienen un sistema especial para que las larvas o los embriones libres no se maltraten y lo vamos a comentar enseguida y mejor en las orejas esto es una piscicultura de aquí de 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 Lautaro fundada en 1914 y eh usan estos hip tecna que mostraba también yo en Chucuito Chucuito de 1939 si no me equivoco estaba puesto ahí y ya hoy en día lo que se usa en la industria en Chile son básicamente subias y estos big subias son de un metro cúbico prácticamente y se pueden incubar aquí un millón de embriones de de salmón seguramente la trucha que tiene o ositos de embriones más chicos se pueden mucho más de de un millón de embriones en un solo incubador sin duda que son buenos pero son como ir en un vehículo a alta velocidad si yo voy a alta velocidad en un vehículo voy a llegar más rápido y eso es cierto pero también si me encuentro con una piedra con un hoyo puedo tener un accidente grave y voy a capaz que me muera en el sistema en cambio estos otros sistemas son más pequeñitos son menos si siente el punto de vista productivo pero si se me corta el agua como hay menos embriones puestos van a sobrevivir por más tiempo si falla uno no necesariamente se van a morir los otros etcétera pero esto es lo que más se está usando ahora en la industria salmonera en Chile porque para mí es una industria no intensiva sino súper intensiva hoy en día embriones de buena calidad yo puedo ir analizando estos son embriones de trucha arcoiris muy muy bonitos en el sentido que son de muy buena calidad eso yo lo puedo ir viendo porque ya a esta altura estos tienen poco más de 7 días de incubación y se ve que están derechitos yo puedo ya observar si ustedes se fijan ahí en este voy a sacar en la flechita ahí se ve que están los ojitos iniciando casi algo de pigmentación y yo puedo ver si va bien el desarrollo si la columna que se va a formar ahora están todavía con notocorda si esta notocorda está recta o no o sea yo puedo ver muchas cosas cuando voy revisando estos embriones sin duda que el gran problema de la incubación o en general toda la fase de agua dulce son los hongos de saprolegnia y lo que está debajo de todo esto que parece pelo es un embrión esta es la microscopía electrónica de barrido y todos estos son todos hifas de de este hongo saprolegnia decimos siempre pero hay varias especies pero la más importante es saprolegnia y bueno y también hemos visto larvas de insectos que andan metidos entre medio alimentándose sobre los embriones porque hay comida atajada hay muchas bacterias y ellas se andan alimentando cuando llega a la fase de embrión de ojos pigmentados yo puedo ver este embrión es muy resistente ya tiene su saco vitalino completamente formado por lo tanto lo puedo transportar no sé yo he recibido muestras desde Islandia de 5 días de viaje y no han tenido ningún problema entonces este es un embrión resistente y yo lo puedo enviar a otra parte para iniciar la etapa de reincubación en un lugar que yo quiera y tengo que limpiarlo por supuesto no voy a vender embriones que estén débiles o ositos que no se fueron fecundados por lo tanto el trabajo manual esto en esta piscicultura antigua que tenemos nosotros acá esto un par de años atrás todavía se usaba la pluma de gallo para limpiar y manualmente ahí con un sifoncito se sacaba los los embriones y los huevos muertos y eso lo hacía regularmente un trabajador alrededor de 7000 hasta 10.000 embriones limpiaba en el día hoy en día lo que más hay para uno de los problemas que hay con el corio es el tema de la ruptura del corio y el aborto de los embriones entonces hay que ir sacando todo eso porque se pueden morir en el viaje o durante el manejo que va a haber ahí por eso que se hace este choking o este golpe que se le da a los embriones se sifonean desde una altura relativamente de un metro y medio y se tiran a un balde que ya tiene un poco de agua ahí y con ese golpe se mueren todos los ovocitos o no todos casi todos los ovocitos que no se fecundaron los embriones débiles que se ponen blanco y empieza a hacer el trabajo que se estaba indicando ahí hoy en día ya no se hace a mano se hace con estas máquinas que separan los embriones muertos de los vivos esta es una máquina antigua que solo separa vivos y muertos pero hoy en día se usan mucho lo que son estas máquinas prosortes una marca que separan no solo los vivos y los muertos sino que también son capaces de separar los que tienen ojo en microstalmia los que tienen son embriones que no no se han muerto pero que están sin fecundar entonces se puede separar varios problemas y además una máquina de estas por hora limpia alrededor de 100.000 embriones por hora en cambio una persona no llega a las 10.000 diarias por eso se usan muchos en las distintas especificidades vale alrededor de 80.000 dólares cada una de estas así que no son muy muy baratos y bueno y aún así las máquinas se equivocan y se pueden hay que repasar la selección que hace la máquina y aquí esto se hace manualmente el ojo humano no falla por ejemplo el que está negrito son siameses si se fijan ahí se alcanzan a ver tres ojitos seguramente está el cuarto por ahí metido el verde es un normal los blanquitos son microstalmicos también aparecen problemas de macrostalmia aparecen hemorragias como la roja que está ahí entonces hay muchos problemas que se producen en esta etapa y que es importante de poder enviar embriones de buena calidad por supuesto a los embriones y ahí viene la etapa de reincubación normalmente durante el transporte los embriones se deshidratan un poco hay que comenzar a tirar la agüita suavemente lo primero que hay que hacer es desinfectar estas son fotos ahí en Chucubito recibimos esa vez embriones desde Trauloch de Estados Unidos lo primero la desinfección para no ingresar enfermedades después la aclimatación térmica es súper importante esta es la temperatura que había ahí casi 13 grados celsius las cajas normalmente llegan entre 4 a 6 grados celsius por lo tanto no puedo yo meter directo de esa temperatura 4 a 6 grados directo a los 12 o 13 que tiene mi agua lo que tengo que hacer es aclimatar y ojalá poder hacer hielo con la misma agua en la piscicultura y yo enfrío esa agua la dejo a la misma temperatura que vienen los embriones los dejo ahí posteriormente y abro la llave suavemente para que aproximadamente la temperatura vaya subiendo a un grado celsius por hora eso significa que voy a dar el tiempo al embrión para que se aclimate no se me deforme ni se me muera en ese shock térmico lo hicimos ahí con los amigos estas son fotos de ahí y mejoramos bastante la sobrevivencia porque ellos cuando llegaban los embriones los pasaban directo a la temperatura el agua que tenían y haciendo esta aclimatación la bajamos muchísimo no recuerdo yo en este rato pero fue bastante entonces a la eclosión necesitamos en el caso de la trucha 370 unidades térmicas si tengo 10 grados celsius son 37 días y ahí viene en la eclosión estas larvas que se caracterizan porque tienen son gregarias van a estar ¿sí? Doctor parece que se han congelado las láminas estamos en la lámina perdón si vi un mensaje de la doctora Rodrigo no se ven profe no se ven las diapositivas voy a voy a bajar y voy a apagar mi cámara para ver si correcto voy a dejar de presentar y de ahí la vuelvo a subir otra vez ¿ya? sí correcto mi cámara que raro nunca había tenido problemas ya entonces ahí sí pueden ver sí está bien ya ya entonces esta larva biológicamente si hay algún biólogo escuchando para que no me reclame es un embrión libre y es muy gregaria eso significa que deben estar todas muy juntas y tengo que no poner mucho en un mismo estanque porque si no y que los estanques no sean muy grandes si no las voy a encontrar todas amontonadas en algún rincón del estanque y se va a producir asfixia se va a reventar el saco vitelino del cual ella se está alimentando aquí tienen fototactismo negativo ellas se esconden de la luz porque saben que la naturaleza si se van al fondo del río van a protegerse entre medio de los interticios en los espacios que hay de las piedras y así no se las va a comer ningún depredador entonces ellas se van al fondo con este fototactismo negativo y o geotactismo positivo también se van a ir hacia la tierra tienen la boca abierta aunque todavía no tienen necesidad de comer en el caso de los salmones otros peces no nacen con la boca abierta y tienen un sistema digestivo indiferenciado aun cuando si ustedes se fijan ahí ya hacia lo que es el ano ahí está el ano de este embrioncito se ve medio amarillo eso significa que está digiriendo pero no está comiendo no tiene la necesidad de comer por lo tanto poca luz y que tengo que hacer con estos estos peces en general el metabolismo nuestro o de un animal gasta energía y lo que yo tengo que tratar de hacer es que el saco vitelino sus nutrientes se transformen en tejido corporal que se gaste lo menos posible en producir energía por lo tanto no necesito un gran flujo yo he ido a muchas pisciculturas en distintas partes y a veces tienen mucho flujo estos peces gastan poco oxígeno y se requiere poca agua en general pero tiene que estar bien oxigenada para que él no se mueva mucho no tenga que nadar y así yo voy a poder tener un alevín firme irresistente que gran parte de su saco vitelino se transformó en tejidos y es fuerte y va a ser capaz de comer rápidamente entonces cuando ya le quede alrededor de un 10% máximo 20% ya le empiezan a tirar pequeñas cantidades de comida para que se vayan habituando esto es como un bebé cuando está todavía amamantándose pero la mamá cuando está almorzando le da un poquito la cucharadita un poquito de fruta un poquito de algo ácido un poquito de sopa para que vaya habituando su tracto digestivo a ese nuevo alimento del cual va a depender absolutamente cuando se le acabe el saco vitelino ¿qué requiere esto? baja iluminación muchas empresas lo dejan absolutamente sin luz está bien pero no es tan relevante pero sí no una alta iluminación no más de 10 kilos por metro cúbico caudal un recambio por hora no mucho porque como les digo que no se arrastre oxígeno 5 a 6 miligramos por litro en la salida idealmente aquí se muere regularmente el 10% les decía yo en mi introducción que en la naturaleza el 80% se muere en esta etapa porque no aprenden a comer se lo comen otros depredadores y va a durar alrededor de 700 unidades térmicas acumuladas y esto es súper importante también no lo anoté aquí se me olvidó no más de 20 centímetros de columna de agua porque el peso del agua lo va a dañar el saco vitelino y se van a reventar mucho no mucha comida porque si no abajo empiezan a proliferar bacterias y ahí se infectan ellas las branquias etcétera entonces ahí tenemos completo ya está la primera alimentación en el caso de la trucha necesitamos alrededor de 520 unidades térmicas acumuladas o sea si hoy día estoy fecundando tengo 10 grados Celsius en mi piscicultura prácticamente antes de 2 meses yo debería tener ya mi sistema de primera alimentación limpio ordenado y con un poquito de alimento para empezar a ofrecerlo el alevinaje cambia absolutamente aquí yo puedo aplicar 24 horas de luz darle bastante comida 2 a 3% del peso corporal por día no mucha luz tampoco 400 lux en la superficie del agua alimentación la mayor cantidad de veces que puedan pero en pequeñas cantidades para que no se acumule el sedimento en el fondo que puede dañar los peces después cualquier tipo de estanque aquí he visto desde estanques de plástico que no sean oscuros ya en alguna oportunidad trabajamos con unos estanques que eran negros en realidad los peces por contraste no ven la comida y estaban muy flacos y ahí nos dimos cuenta lo que más se utiliza son el gris perla la mayoría de las pisciculturas porque eso les facilita bien a los peces ver el alimento de cualquier color que no sea negro funciona bien y que no sea muy oscuro densidad 10 kilos por metro cúbico caudal 1 a 1,5 recambios por hora eso también es variado depende de mi calidad de agua oxígeno también altos niveles la primera selección hay que ir desdoblándolo a los 0,5 gramos saco los más grandecitos dejo todos los grandes en un lugar cada 15 días más o menos en esta etapa uno tiene que ir haciendo una graduación para que el más grande no se coma al chico porque siempre se va a ir produciendo una diferencia una dispersión en las tallas y eso es importante evitarle en esta etapa cada 15 días se hace una selección sobrevivencia sobre un 90% si lo manejo bien y en esta etapa 700 utas voy a tener sin ningún problema aquí vean alimentación automática las 24 horas del día estanques tipo bateas que son rectangulares de fibra de vidrio estas son de concreto aquí tienen estanques verdes a la intemperie o sea aquí la circulación no es muy buena pero funciona funcionaba bastante bien en una piscicultura pequeñita aquí en la zona ya estos peces están bastante grandes por eso que ven los estanques esto no tienen más de medio metro de altura pero están bastante llenas la columna de agua bastante alta aquí están recién comenzando la primera alimentación si se fijan no hay más de 20 centímetros de altura y aquí ya están comiendo súper bien con alimento 24 horas 24 horas de luz sin ningún problema también aquí iniciando la primera alimentación por eso que está bajito el nivel mucho aseo mucho uso de pediluvios maniluvios para no pasar de una sala a otra algunos patógenos que no tengan estrés súper importante también ya cuando están comiendo estos son Arctic Char es una especie que se son muy gregarios están a altas densidades esta es una trucha arcoíris normal si se fijan se distribuyen muy bien en todo el estanque esperando la comida que les va a llegar a cada instante y ahí yo voy a tener alevincitos de 2 4 gramos de peso que ya los puedo transportar a cualquier parte que un sistema de engorda que quieran y poder engordarlos como yo lo he visto en el lago Titicaca en Lagunillas etcétera en Perú aquí en Chile etcétera en sistemas de balsa jaula en sistemas de estanque grande etcétera entonces ahí tengo peces fuertes sanos que sin duda pueden hacer pueden hacer exitoso un proceso de producción en cualquier parte del mundo como es la trucha arcoíris eso era lo que yo les quería contar ahí está el título y aquí están he tenido más de 80 tesistas en mis cortos 37 años que tengo así que si hay alguno escuchándome encantado de saludarle y gracias por su atención voy a dejar de compartir para responder las preguntas si es que hubiese alguna gracias gracias doctor gracias por la participación del día de hoy creo que es importante es importante su participación y eso se demuestra en los seguidores que hemos tenido el día de hoy pasamos a los 300 y eso es importante excelente puede tomarle una foto para que me crean acá como siempre decimos estos espacios tenemos con nosotros que agradecer a nuestros participantes en el caso de usted de la universidad de Chile nos comparte sus experiencias sus conocimientos en el proceso reproductivo de la trucha que es una de las especies más valoradas acá en el Perú muchas gracias por su participación encantado vamos a a pasar a la sección de comentarios de panelistas pero antes queremos recordar a nuestros participantes que registren sus nombres sus datos nombres apellidos y los correos en el link que se va a enviar en el enlace para que puedan registrar y así poder acceder a sus certificados bueno veo a mi amigo Paul Baltazar ahí que está levantando la mano así que por favor denle en derecho a una pregunta a Paul vamos a registrar la pregunta de todos nuestros participantes y al final vamos a hacerle llegar doctor Iván bueno vamos a pase al biólogo Jimmael Guamán para sus comentarios de de sección panelista adelante biólogo bueno gracias Carlitos primeramente agradecer al FUNDEPES por hacerme la invitación y así mismo por las palabras de de inicio igualmente tengo un cariño muy enorme a ustedes son siete años que hemos compartido ahí en el FUNDEPES y el cariño es enorme mutuo creo que no tenemos entre los compañeros que hemos tenido hemos estado en esos tiempos en el FUNDEPES bueno al respecto primeramente felicitar al doctor Iván Valde de Mito por su brillante presentación vemos que están haciendo un trabajo muy minuoso un trabajo de investigación allá en Chile al respecto en el tema del manejo de la trucha en este caso en la reproducción al respecto en nuestro país para indicar en nuestro país nosotros venimos desarrollando una apicultura con unas dependencias tecnológicas y asimismo económicas a razón que tenemos distintos pisos ecológicos aquí en el Perú realizamos la crianza de trucha hasta en selva desde 1200 metros de metros sobre el mar hasta los 4500 que en la trucha se ha condicionado en nuestro país de muy buena manera de muy buena forma el desarrollo de la actividad aquí está creciendo muy aceleradamente reiterando con muchas dependencias tecnológicas y económicas aquí en el Perú realizan la crianza de trucha en zonas de pobreza pobreza extrema y en el más rincón de nuestro país en nuestro Perú profundo sobre el tema indicado sobre su ponencia una brillante presentación vemos la investigación que ustedes están haciendo muy minucioso a que nosotros le haríamos una comparación que realizamos un trabajo tal vez un seguimiento con los productores en una zona de pobreza extrema cuando tuve la oportunidad de estar en el Fondepest en esos 7 años que estuvimos hicimos un trabajo de seguimiento en ceja de selva estamos hablando a 1800 metros sobre el mar en el tema lo que usted ha expuesto en el tema de la reproducción hemos hecho un trabajo donde que hemos sacado tal vez alguna información que no ha sido validada porque para ser validada se tiene que demostrar con una investigación donde que en el Fondepest con productores de pobreza extrema valga la redundancia hemos realizado en estanques atajo abierto estanques tal vez sobre plástico hemos hecho la reproducción donde que hemos tenido muy buenos resultados por ejemplo una de las partes técnicas donde que usted indicaba que la capacidad de carga es 25 kilos por metro cúbico bueno nosotros hemos hecho ensayos por las condiciones de la temperatura del agua hemos hecho ensayos hasta con 18 kilos por metro cúbico en el manejo de recambio de agua si hemos utilizado dos recambios de agua por otro lado el sec radio lo que hacíamos era tenerlo a los reproductores uno uno y los resultados como parte ya de la producción de que hemos obtenido en la producción de ovas fecundadas ovas fecundadas teníamos hasta dos mil ovas por kilo de trucha hembra y por otro lado y si nosotros hemos hecho hemos hecho también un seguimiento en comparación de una de las trucha de las ovas perdón de las obras de origen importado de cualquier nacionalidad que nos hayan mandado ejemplo hemos tenido un factor de conversión de 1.1 en mejor de los casos y con estas ovas que hemos hecho reproducción en ceja de selva reiterando a 15 grados de temperatura a 1800 metros sobre el mar teníamos 1.14 1.18 o sea no había una diferencia significativa lo que sí teníamos la dificultad en este caso era que la producción era mínima la producción era mínima un productor te sacaba una producción no mayor a 50 mil alevinos era mínima son los primeros ensayos que estuvimos haciendo estábamos haciendo estos trabajos y ahora con esta ponencia nos sirve a nosotros para poder invitar a la academia a las universidades a tal vez hacer un trabajo bastante minucioso y hacer estos sentimientos lo que usted hizo soy biólogo de profesión y me da me da idea me da luces para poder hacer otros trabajos así tal vez en conjunto en alianza con las universidades bueno eso sería por mi parte como panelista reiterando el agradecimiento la invitación y la felicitación al doctor Iván por su brillante presentación muchísimas gracias Carlitos muchísimas gracias a todos gracias 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 biólogo Jiménez gracias por su participación puedo hacer un comentario con el adelante adelante doctor yo creo que sin duda que la opción de la producción de la acuicultura en general es el futuro para la producción de alimentos en todo el mundo las opciones que tiene Perú que tenemos en Sudamérica con abundante agua dulce súper importante para lo que es la trucha y sin duda que es una muy buena opción para pequeños productores para gente de pequeños recursos pero yo tengo que comentar y ser transparente en esto esto no es para que gente de pocos recursos pueda hacerse autosuficiente en la producción de sus peces porque lamentablemente la trucha es carnívora y tengo que darle algo de proteína animal y eso no tiene disponible como tiene la gente que produce no sé bagres que produce lisas donde los peces pueden iliófagos que se alimentan del fondo que comen larvas de insectos etcétera hay que tener cuidado con los proyectos gubernamentales porque aquí se necesita para tener los factores de conversión que me parecen súper buenos lo que decía el colega 1.1 1.2 eso es buenísimo tengo que tener un buen alimento y ese alimento es caro aquí en Chile cuesta más de casi 3 dólares el kilo entonces obviamente la gente de pocos recursos no tiene ese dinero y hay que estar apoyándolo permanentemente y por eso no es fácil trabajar en este estas no son las mejores especies para trabajar con gente de pocos recursos si yo no la estoy apoyando como gobierno permanentemente por lo tanto para mí el fondo de pez el trabajo que hace es súper importante pero creo que hay que tener presente que esto yo no puedo dejar solo a los productores porque se requiere el alimento que no es barato y eso implica que son apoyos permanentes que se tienen que tener no es como enseñar a criar carpas como se hace en China con muy pocos recursos fertilizando el agua con desechos de las porquerizas de los gallineros de la producción de seda etcétera y yo puedo tener alimento para mis peces aquí hay que pensar que siempre voy a tener que estar apoyándolo porque el alimento es caro yo alcancé a notar eso es un comentario alcancé a notar algunas preguntas de Ángel Estrella y de Dora Fernández no sé si ustedes van a leer esas preguntas de ellos sí ya ok en este momento vamos a darle pase justo a mi colega a la ingeniera Bárbara Bernabola que ella va a desarrollar una dinámica que siempre hacemos respecto a cuatro preguntas que se le ha hecho llegar al público se va a desarrollar y de ahí va a leer las preguntas que nos han hecho llegar al chat del aplicativo ingeniera Bárbara la aposta le toca a usted la conducción del curso es suyo muchas gracias Carlos por el pase muy buenos días aún todavía doctor Iván Valdevinito y a todos los participantes que tenemos en sala así es tenemos hasta el momento 10 preguntas formuladas estamos seguros que se van a ir formulando más conforme también se vayan respondiendo a las preguntas que hemos recogido del chat del Zoom y del Facebook Live del Fondepest entonces voy a proceder a compartir mi pantalla le pido a mis compañeros que puedan compartir el link del Star Quiz tanto en el Facebook como en el chat del Zoom mientras yo comparto mi pantalla